Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión pública en la que vamos a enseñaros Como funciona eso de dar RP gratis en las sesiones Es completamente alucinante Lo que vais a ver se puede dar, se puede subir de nivel Sin tener que chetar las cuentas Y aquí está la demostración Así que chavales ya sabéis, si queréis participar en sesiones públicas O en sesiones privadas para subir de nivel Tenéis que estar en la crew, estar suscritos al canal de Youtube Ser fieles y ser buenos jugadores Así que chavales, aquí vamos con el vídeo Bueno chavales, pues nos voy a meter en una sesión pública Para probar el menú de dar RP a la gente A ver quien quiere, se suscriba al canal Y le damos un poquito de RP para que suba de nivel Vamos a ver chavales, que estáis por aquí por la sesión Tengo... Soy Tato Motero Doy RP gratis En las sesiones públicas Que el mismo menú lo hace Si alguien quiere que suba de nivel Que me lo diga, vale A ver, nadie quiere RP por lo que veo Jordi, estoy diciendo aquí que doy RP gratis Subo de nivel Y nadie quiere No jodas Nadie me ha mandado ningún mensaje Si nadie quiere que suba de nivel Pues adiós Nos vamos a otra sesión Y ayudamos a otras personas Ya está Y el Mike Steven Tiene 21 y es de la crew Ah, pues ese, ese es de la crew Vamos, vamos Vamos a donde está él Mira Mira, tú mira Mira, escucha Mira, mira Mira el nivel de De Mike Stevenson Mike Steven 502 ¿Ves que tiene nivel 21? Si, lo estoy mirando Lo estoy mirando Vale, pues Se lo voy a subir, verás Nivel 21, ¿no? Si, se lo voy a subir, verás Le voy a poner Nivel 250, ¿eh? Y este que es el mismo mod Ah, tu El Lexicon El Lexicon, sí Este mod es una pasada Mira, mira Mira su nivel ahora Ya veis 250, tío ¿Ha visto? Le he puesto el nivel 250, tío Alucinante, funciona Hola, Kato ¿Te queda la pasión? Gracias Funciona, funciona Se le queda Se le queda guardado Se le queda guardado Exacto Y se desbloquea Lo que es las armas Y tal No, no Solamente puedo dar de pedir dinero Dime, 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 dime Muchas gracias, Fred Yo en mi era un nivel muy bajo ¿Ha visto cómo mola? Te he puesto el nivel 250 ¿Ha visto? Sí, sí Gracias, gracias Muchas gracias Yo estoy suscrito en tu canal Me venga en tus canales Por favor, más saludos Soy Mike Para que tú veas, Chabal Ahí nos apoyamos los de la crew Nunca había jugado contigo Wow, estoy jugando Pues mira por dónde Te encuentras conmigo Y te subo del nivel 21 al 250 del tirón ¿Y no puedes subir más? Sí, te puedo subir más Pero yo creo que con eso ¿Qué quieres más? Mira, te puedo poner el nivel que tú quieras El nivel que tú quieras ¿Me pones el nivel 700? Ahora mismo te lo pongo Ahora mismo te lo pongo Bueno, aquí puedo ponértelo A ver, Buzz Tu costo Vale El nivel que me has dicho ¿Cuál? Eh, el 1000 Nivel 1000 Vale, espete un momento Madre mía Por pedirte iba el 6000 Que lo tuviera todo desbloqueado No, el 1000 no me deja No me deja pasar el 500 Vale ¿Qué pones el que te deja pasar el último? El 500 Ya está, puesto Es que todo en el 100 Porque es un nivel bajo Pues es que a partir del menú 120 Da igual el 120 que el 500 Oye, ¿y tú no das dinero o si das dinero? Sí, te puedo dar, sí El de la CRIO te puedo dar, claro Te voy a llevar a un sitio Olo, está desbloqueando todo Está desbloqueando todo Claro Porque ya tienes nivel para tenerlo todo desbloqueado ¿Entiendes? Muchas gracias, esto flipa Qué bueno Está bien, ¿verdad? Que se escucha ahí la alegría de la gente Hombre, por eso una manita Hombre, eso mola, tío Mola un montón A mí me engrandece, ¿sabes? A ver, el killer me supongo que irá sobrado Oye, y tú siempre puedas Te voy a dar pasta Te voy a dar pasta Coño, ¿qué es Pocí, tío? No se une ¡Guau, guau, guau! Invita tú otra vez, Jordi, yo lo he invitado ya Eso que es una actualización nueva Sí, de hoy, de hoy Una actualización de hoy y quería probarlo Digo, lo voy a probar, voy a dar a sube de nieve Probe con Pocí, le subí un poquito Y funcionó ¿Y cuánto cuesta? 15 dólares Lo mismo, ¿no? 15 dólares Lo normal, 15 dólares A ver, a ver Si se lo digo al colega Que se lo compre Que se quería comprar uno Y no sabía cuánto Vale, si no te importa Dile que le dé al enlace Que está en la descripción de mis vídeos ¿Vale? Que me haría un favor ahí Bueno, chavales Pues si os gusta esto Del ERP Del dinerito Estas cosas Haremos unas sesiones privadas Por invitación Para echaros una manita Con el ERP Y el dinerito Tenéis que estar suscritos A mi canal de YouTube Estar en la crew Tenéis la de principal Y en Facebook En Facebook Que está en la descripción De los vídeos Ahí anunciaremos Las sesiones Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!